¿Qué tal queridos míos? Ladies and gentlemen, volvemos aquí en este formato de Mundo Scooter. Mundo Scooter quiere decir que es una súper paranoia que aquí nos hemos inventado un servidor y el hombre del Renacimiento, donde gracias a apoyarnos en una página web o en cualquier historia comentamos una serie de cosas que pensamos que pueden ser interesantes. Y esta vez, antes de darle paso al hombre del Renacimiento, pues que a lo mejor está en la capilla Escrobeni, en Padua, o a lo mejor está restaurando la última cena de Leonardo da Vinci o, vete tú a saber, reforzando la capilla Sixtina, ¿no? Porque ya sabéis que Toño Feijón, nuestro hombre del Renacimiento, es capaz de combinar Vespa y Lambreta. Pero vamos a dar paso, tener en cuenta que vamos a inspirarnos en la página web para lo que nos atañe a continuación, que son los modelos de Vespa en España, gracias a la página web, siguiendo la página web Mi Mundo, la Vespa. Vamos a ver, Toño, ¿cómo estás, querido? ¿Qué te dedicas? ¿Qué tal? Muy buenas, saludos cordiales a todo el mundo. Estamos en plena operación cambio de mes, operación vacaciones, pero nosotros siempre queremos dedicar un momento a, bueno, para que tengan ustedes algún... Si no están aburridos o quieren un momento dado, conocer un poquito la historia, en este caso vamos a dar unas breves pinceladas de lo que es, digamos, las Vespas Made in Spain, al igual que el recorrido que pueden hacer ustedes cuando visitan la ciudad de Alcanada de Reinares, si están por ahí de vacaciones, dediquen un momento a visitar su museo, porque ahí están todas las motos Made in Spain. Nosotros en particular vamos a hacer un pequeño vuelo, unas pequeñas pinceladas, unas brochadas, sobre lo que fue la historia de la Vespa española, desde los años 50, digamos, hasta los 2000, más o menos, unos 50 años aproximadamente. Claro, porque la otra vez, cuando hicimos el reportaje, era de todas las Vespas, pero mayoritariamente las Vespas fabricadas en Italia. En Italia. Exacto, y muchos usuarios nos comentaron, oye, falta no sé qué, falta no sé cuántos... Exacto, faltan las españolas. Por lo tanto, para eso, como decíamos, repito, aquí tenéis un blog, una página web, mimundolavespa.es, que la tenéis tanto aquí abajo como compartida en pantalla. El compañero Manuel Martín, más conocido popularmente como Mamu, pues comparte toda esta información con nosotros, que a continuación nosotros, por lo que vamos a hacer, valga la redundancia, es comentarla con aquellos modelos interesantes que veamos del mundo de la Vespa. Os recuerdo que en breve, en septiembre, si no pasa nada, vamos a sacar nuestra primera serie, una miniserie de cuatro capítulos de un viaje por el norte de Castellón en una Vespa en Sidecar, un viaje que fuimos Mamu y un servidor, aquí Jordi Linares, ¿vale? Por eso, un saludo muy fuerte, Mamu, y agradecerte también todo el curro que te pegas de toda esta información que nosotros ahora vamos a compartir. Querido Toño, mira qué cositas más curiosas nos está haciendo últimamente el programa que utilizamos para compartir este contenido que nos cuesta una pasta, tío. Ahora, en agosto, nos vamos a enterar de lo que vale un peine, pero bueno, lo pagaremos a gusto. Vale, Toño, pues oye, coméntame qué podemos ver, porque efectivamente tenemos lo que es las primeras ediciones, la Vespa, ¿cuándo llega más o menos esto a España? ¿Cómo tenemos la agenda? Sí, para poner un poco de cronología en la historia que vamos a contar, digamos que en el año 51 es cuando se constituye la empresa, y en septiembre del año 52, pues la mante filial española de Piaggio, que tiene el nombre oficialmente de Moto Vespa, se instala en una factoría en la calle Julián Camarillo, en el barrio residencial ciudadinal de Madrid. Es decir, estas son las Vespas españolas, ¿no?, que siempre han tenido una cierta diferencia, ¿no? Incluso a veces los propios responsables de la firma italiana, pues han reconocido que los trabajos de chapa o de pintura de los modelos fabricados en Madrid, con diferencia, eran los mejores del grupo, ¿no? ¡Sí! ¡Hombre, hombre! Y ahí el Madding Spain, a veces tanto que lo que de aquí hablamos de lo que fabricaba aquí. Pues esto, los propios italianos han reconocido en algunas casas que ciertos modelos, pues tenían mucho que... Muy buenas aportaciones, ¿no? Muy buenas aportaciones. Exactamente. Aquí, de hecho, está el primer aporte, es la fecha del 53, que es la primera Vespa, ¿no?, que es la que sale de la fábrica Moto Vespa, 100% fabricado en su cadena de montaje, ¿no? Es decir, estos son los primeros modelos exclusivamente 100% fabricados ya en España. Ese modelo que tenemos ahora en pantalla es el 125CE, que es 100% español. Una carrocería pintada en verde, asiento, como se puede ver, en monoplaza, y un faro en el guardabarros, ¿no? Es la mítica faro bajo, ¿eh? Hasta, en el último detalle, es fiel al modelo del 51 de la marca italiana. Italiana. Se parece, ¿no? Estas del faro bajo, Toño, son las que quemáis vosotros cuando os juntáis en Lambretta Caníbal, ¿no? Dice la leyenda. Bueno, la Lambretta Caníbal, la Yedset, la Euro Lambretta, bueno. Es que las queman, sí, sí. Dice la tradición que cuando hacen Lambretta Caníbal a queimada, lo que están quemando es una faro bajo, tío. Lo que ocurre es que, bueno, el éxito de esta moto fue tan inmediato que, aunque era una, digamos, una producción casi artesanal, que al principio, pues, eran pocas unidades diarias, ¿no? Pues, la cosa empieza a funcionar y rápidamente, pues, van aumentando la producción con el paso del tiempo, ¿no? Y fíjate que dice que estas tenían el cófano abierto, aquí en un lateral en forma de U, y cuatro caballos de potencia. Sí, tienen el cófano recortado en forma de U invertida. Es lo que decimos, es equivale a la del 51 italiana. Bueno, ya se ve cómo está el motor Boccolo, 125. Eso iba a decirte. Exactamente. Y luego llevan, en la fotografía de Sabeza, llevan una guantera en el cófano izquierdo, ¿no? Ah, sí, es verdad. Ahí en el lateral, a la derecha, una apertura ahí para meter cachivaches. El diseño del Monoplaza, pues, ves que en la parte trasera lleva un, digamos, una cosa que era polivalente, que se podía utilizar, si no necesitabas, como portaequipajes, y había un añadido que se ve en la fotografía de al lado, que es un asiento cuadrado tapizado que encajaba perfectamente en el portaequipajes, y convertía la moto para otro pasajero, ¿no? Ya, ya, ya. Es decir, podías o llevar a gente ahí detrás, o incluso poder poner cualquier caja de carga, o cualquier movida. Porque aquello que nos comentaba Vicente Carranza, con la creación del Vespino, pues, claro, efectivamente, tenía que tener la polivalencia de, en función del uso de la gente que le diera, pues, poderse convertir, como es ese caso, en llevar algo atrás, o bien un pasajero, ¿no? Ya, ya, ya. Es decir, casi, casi era una forma de sustituir a un caballo, tío. Es decir, estábamos viendo que sí, que esa era la idea, para poder cargar y demás. En el 54, sin cambios, siguen los modelos, y en el 54... Sí, en el 55, en el 54 Vespano no experimenta grandes cambios, ¿no? Y sigue más o menos el diseño general del anterior. En el 55 ya aparece otro... Ahí está. ...lo que han fiestas mejoras, porque, bueno, obviamente, esto es una constante evolución de la marca, ¿no? Entonces, a medida que van, se van dando cuenta de esto que llamamos el feedback, a lo mejor le llegan cosas de los usuarios, de los talleres y tal, se van mejorando, se mejora la suspensión, y, bueno, es la 125 N. Ya no está recortado el cófano, como podemos ver, y en el 55 incorpora el gris claro, el motor, el color. Ya. Incorpora ahí, qué curioso ir a la... ¿Ves? Esta es del 55. También tiene mejoras en el embrague, el cigüeñal, el cilindro, la carburación. Es un depósito de mayor capacidad. Ya, ya, ya. Y se fabrican también un poco más colores, ¿no? Y ya también se observa cómo el faro sube, en el siguiente año, sube al manillar. Al manillar, es decir, en el 56, como podemos comprobar aquí, hay un desdoblamiento en dos versiones, la N, que sigue teniendo el sillín individual, cinco caballos, ya, el motor gris, y la S, que es la que incorpora el sillín biplaza. Es decir, la N del 56 sigue teniendo el sillín individual, pero la S es la que tiene el sillín biplaza para dos. Sí, sí, a un uso más utilitario, también tiene una mejora en el motor, la fiabilidad, en fin, obviamente van aumentando en seguridad y en prestaciones, ¿no? Y depósito de 8 litros, tío, flipa. Claro. Después ya llegamos, por ejemplo, estamos en el... Nos vamos acercando ya a los 57, 50, a los 60, ¿no? Que a los 60 también hay un cambio considerable, o sea, una amplitud recibe, digamos que recibe ya el espaldarazo definitivo de la marca por parte de la Italia y autoriza, pues, la construcción de nuevas líneas de montaje del modelo estrella, ¿no? Que en el modelo estrella de los 60 fue la 150GS, ¿no? Que es una auténtica... Bueno, ahí vamos pasando un poco a la evolución, cómo van cambiando las datos, ¿no? Luego chasis, exacto. Esta es muy chula, la N. Claro. Bueno, ese fue un cambio, ahí recibe el espaldarazo definitivo, y este modelo es un superventas mundial. La primera Vespa española con un motor 150 centímetros cúbicos que es capaz de superar los 90 kilómetros por hora y la primera en incorporar la luz de freno en el pedal, ¿no? Vale, 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 vale. Mira, 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 qué joyitas, ¿eh, tío? Mira. ¿Qué caña? La S... Sí, 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 no, 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 la C, esa es... 61, el modelo N, es decir, que se trató de un modelo estrella de... Es que en los 60 fue un despegar de motoguespa, ¿no? Sí, sí, la 150S... Esta con el asiento partido, pero esta, por ejemplo, si no me equivoco, la S es la que tiene... no sé si es la que tiene editor, esta, sí. Estaba en el mercado la 125N, que la N es de Xmiga normal, y la 125L, que es de lujo. Y la S ya monta motor 150 y ruedas ya de 10 pulgadas. 10 pulgadas, flipa. Sí, aquí las tenemos, la 125N y la 125L en el 62. Las anteriores, la N y la L montaban, todavía montaban las de 8 pulgadas. Y luego también otra mejora que incorporan es la pintura metalizada. También ya como nos demandaban ese tipo de diseño, ¿no? Y luego también ya empezaba a verse asiento biplaza, portarruedas, cuenta kilómetros ya lo tenía de serie. Diferente del accesorio. Diferente del accesorio, ¿no? Y otra curiosidad de esta moto es que, al ser el motor más potente de la época, al ser el motor más potente de la época, casi todas las pespas que incorporan SIDECAR en los años 61 al 63 están montadas sobre este modelo. Porque, claro, hay que pensar que a lo justo esquival de mecánica, si la gente le compraba el SIDECAR, pues, bueno, el motor sufría más. Entonces, este motor, como ya era un poco más potente, fue el más utilizado para el acople del SIDECAR. Del SIDECAR, lo tenemos, me parece, la versión aquí. Y es curioso también porque en aquella época ya se introduce, a principios de los 60, ese azul grisáceo, aparte del verde, del blanco, del gris, mejor dicho, ese azul grisáceo que tenemos. Y aquí podemos ver incluso, si vamos pasando la incorporación del SIDECAR, tío, en el 63. Sí, del 61 al 63 es cuanto más abundan la incorporación del SIDECAR, ¿no? Porque la gente lo demanda, las familias, para moverse, para viajar. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, el SIDECAR es la oportunidad de poder viajar. Tres, cuatro, cinco, bueno, varias personas. Muchas, muchas. Y mira qué curioso, dice que en el 63 la L incluye un pequeño retrovisor circular. Dice, ¿estamos locos o qué? ¿Tú para qué quieres un retrovisor, tío? Pues bueno, es en el 63 donde este modelo de 150, la S, la L y la F, pero sobre todo es la L la que incluye un pequeño retrovisor. Yo cuando iba con el SIDECAR, con Mamu, como te da la sensación de que realmente vas conduciendo tú, pues echaba en falta un espejo retrovisor, tío, para poder de alguna forma ir viendo lo que iba pasando. Porque yo iba como también acompañando la jugada derecha, izquierda, y a veces decía, a ver, por detrás, a ver, por detrás, ¿qué está pasando? Además es una cuestión de seguridad, porque, bueno, te permite un poco ver un poco qué tienes al lado, ¿no? Porque si no, también puedes, los que vienen detrás. Entonces era una cuestión de seguridad. De hecho, luego después fueron evolucionando, incluso ahora mismo en ese día son obligatorios dos espejos, en función de la moto derecha e izquierda, ¿no? Pero en aquel principio, pues como el casco, tampoco eran obligatorios, ¿no? Claro, es que tú imagínate, tío, el tinglao, con todas estas movidas sin casco, flipa. En el 64 también, la famosa La Vespa S, ya aparece ese faro trapezoidal, ¿no? Que, bueno, puede gustar más o menos, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Después volvieron otra vez en el 65, volvieron al faro redondo, ¿no? Y introduce la llave antirrobo, es decir, la llave de contacto para poder arrancarla o no, porque si no entiendo que aquello se arrancaba sin llave de contacto. Y dice, destaca los cófanos con embellecedores laterales lineales y sillín redondeado, qué bonita, tío. La Vespa, el modelo 150S, qué guapa. La N, el nuevo color Siena. A la par que siguen los modelos de, digamos, de más cilindrada, se siguen fabricando los modelos de 125, ¿no? Ya, 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 qué cosa más guapa. Otro hito importante en el 68 es que la Vespa incorpora incendio electrónico. Es decir, que los responsables de la fábrica tuvieron claro que, en los tiempos de la Vespa, como, digamos, vehículo adulto, había que dirigirse a los jóvenes presentando un scooter, pues, que fuese instrumento, o sea, que les diera oportunidad de libertad, de socializar, ¿no? Ya, ya, ya. Y acabaron de crear, o sea, acababan de crear un modelo de Piajo diseñado y construido por Vespa España. Y en exclusiva, exclusiva para el mercado nacional, ¿no? Bueno, esto fue realmente un privilegio que, porque no, creo que España fue de las pocas o la única filial de la marca italiana que significó el nacimiento, bueno, recordamos que en el 68 fue... El Vespino. El Vespino, que fue un cambio, o sea, ahí supuso un cambio brutal, ¿no? Radical. Vale, pero antes de irnos al 68, está la Vespa 50, por ejemplo, en el 65, o la gloriosa Vespa Super, ¿eh? Que sustituye a la S. Sí, 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 sí. La Vespa S tiene mejoras estéticas y, bueno... Carrocería más estrecha hoy en día, lo que se llama Small Frame. Es claro. Esta es la que tiene Emilio, que es preciosa, así, pequeñita y demás. Sí, 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 es una de las motos icónicas de Vespa, ¿no? Por el hecho de que... Yo creo que es un acierto el tema del Small Frame, porque, o sea, las hace muy manejables, las hace muy urbanas, las hace muy juveniles y tuvieron mucho éxito. De hecho, hay que decir que hoy en día es un modelo... Están súper valoradas. ...muy cotizado y muy buscado, porque tiene mucho atractivo. Es un motor también que, para los que les gusta un poco el tema de la mecánica, permite mucho juego, se permite subir bastante de potencia y, como con lo ligera que es esta moto, pues, claro, se vuelve muy rápida, ¿no? Sí, sí, incorpora... La rueda de recambio la lleva atrás, a la vista, ¿no? Al descubierto, un cuenta kilómetros iluminado. Pasamos un poquito por alto, quizás, en el 56. En el 56 hubo una primera versión española, que era una Sport, que era muy reconocible porque llevaba la rueda de recambio en la posición longitudinal, que para mí es lo que he dicho, ¿sabes? Ah, vale, esta. A ver, ¿dónde estaba? Creo que no sé si estaba por aquí. No, no sé si está ahí, pero quiere decir que en el 56, más o menos. Está, está. Exactamente. Este modelo... Está. Este modelo es la primera versión Sport española, y es irreconocible precisamente por ese hecho. Por llevar la rueda ahí en medio. Por llevar la rueda ahí en el sentido de la marcha, ¿no? Que después ya vemos que fue cambiando y, sobre todo, para mantener lo que es el scooter, ¿no? Entonces, eso era una especie un poco de barrera, ¿no? Sí, que hoy en día la llevan muchas de decoración, algunas muchas, sí que son el modelo original. Pero sí, esa Vespa original, que es del año 56, la 125S, incorporaba esa novedad, ¿no? Mírala ahí, qué caña. Sí, sí. Vale, estábamos ahí con la Vespa Super de Emilio Turrión, con la que hizo la Vuelta a España, hace casi ya 10 años, tío. Sí, sí, sí. Estamos en la... Ahí está, descarga manual. Recordamos que estamos siguiendo lo que es propiamente la página web de Mamu, ¿vale? Lo que él va aquí compartiendo, ahí lo tenéis, mi mundo de la Vespa.es, toda esta cronología. En el año, perdón, aquí tenemos, a ver que me centro, en el 65, la Sprint, tío. La 150 Sprint. También es cierto que en los años 60, entre el 62 y el 65, fue, digamos, un momento un poco, por decirlo así, tranquilo y anodino, de la Vespa Española. Pues, que no recibían, solo recibían ligeras mejoras, ¿no? Y se mantuvieron así estables durante esa época, ¿no? Ya, ya, ya. Mira, mira, estás guapísima, la 150 Sprint. ¡Buah, qué bellezón! En el 66, la Vespa 50, ¿eh? Cuatro velocidades, color blanco. Sí, sí, había 50, 125 Supers, 150 Sprint. Y hubo también un modelo, creo que se presenta en este año también, hubo una Vespa de 75. Esta, mira, 1967. Exactamente, que fue, exactamente, ahí lo dice, un modelo exclusivamente fabricado en España. Sí, señor, sí, señor. Que no se hizo en ningún otro sitio. 70 kilómetros hora, 3,6 caballos. Claro, esto se crea un poco para, digamos, apurar un poco al máximo el referente del carnet A1, ¿no? Aunque cuando desaparezca la 50, pues por incompatibilidad aparece esta 75, ¿no? Ya, 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 ya. En el 68, no hay cambios en la gama. Luego, Motovespa cambia de su forma de escudo rectangular a un hexágono con la Vespa y la inscripción Motovespa. Sí, señor. 1968. 1980 y 2008. Empiezan algunas sustituciones también entre el 69 y el 72 y sobre todo aquí muy bien destaca. Desaparece la... Claro, y la aparición del Vespino. El Vespino, sí. El Vespino fue, digamos, también podemos decir un poco así como el principio del fin, ¿no? El Vespino alargó... La agonía, ya. No lo reconoció Vicente Carranza. El Vespino, digamos que alargó la vida de Motovespa. Casi un cuarto de siglo. Es decir, que no es que el éxito del Vespino fuera descomunal, es que se convirtió literalmente en la puerta del paisaje rodante español, ¿no? Los Vespinos hubo por todos lados. Hasta que su nombre, digamos, al final, como pasa con muchas otras marcas, cualquier ciclomotor tenía el nombre de Vespino, independientemente de que fuese de otra marca. Pero, es decir, que tuvo la osadía de crear el... llamar Vespino a cualquier tipo de ciclomotor, ¿no? A cualquier tipo de ciclomotor. A cualquier tipo de ciclomotor, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues claro, a partir de ese año, la Vespa 75 ya también desaparece, ¿no? Porque no tuvo un éxito, o sea, una demanda muy grande. Y ya solo quedan en el mercado las versiones 125 y la 160. Sí, sí, sí. La 160 GT, tío. Exactamente, sobre los 70, 73 y los modelos anteriores de 125 y 150 van a ser sustituidos por esta GT, GT que significa Gran Turismo. Gran Turismo. Acabado, sí, se ve muy... por ese tipo de franjas que aparecen en la que se vemos ahí en esta fotografía, ¿no? Una central más ancha, internamente dos más finas y a ambos lados del guardabarros delantero y los costados de los cófanos, ¿no? Qué chulo, tío. La GT es un modelo muy icónico porque mantiene, ya lo pone ahí, en la pegatina aparece Electric, Electronic, porque sigue manteniendo, de hecho, la palabra Electrónica aparece ahí en el cófano. Sí, sí, sí. Sigue teniendo, como se puede ver, el másiento biplaza. Y el acabado es un color muy característico que es, creo que se llama, a ver, naranja, naranja siena o algo así, que la naranja, había muchas... Naranja siena. Naranja siena, sí. Sí, sí, sí. Ya, 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 que mira cómo va evolucionando, yo estoy ahí flipando en colores la GTI, ¿eh? Bien, conservan las líneas laterales respecto a la versión y la GT Electronic, Vespa 160 Electronic. Sí, 75, 75, las parecen ahí, más se van remodelando. Aquí, este sí que es un modelo, también, este 125, la T3 tiene la... La primavera. La primavera, es muy, muy atractiva por la carrocería, por la línea que tiene, por en general, es un modelo muy icónico. Sí, sí, totalmente, la primavera, además, es full frame, súper valoradas. Ya tiene siete caballos, ya empuja, empuja considerablemente. Joder, la primavera, la T3, modelo primavera, la línea P, y claro... Exactamente, ahora llegamos ya a lo que estamos acercándonos a la época del 80, ¿no? Entonces aparece la línea P, que primero eran estas DN, las DN, que no incorporan, si se fijan ahí, no tienen todavía... Intermitente. No tienen todavía intermitentes. Es la línea... Sí, sí, sí. Esta es la que llevé yo... No, mentira, yo llevé a Marruecos la que llevaba un intermitente. Sí, sí, sí. Porque era ya del 83, era un ADN. Un ADN. Ahí la... La DN... El siguiente modelo también mejora las suspensiones, y hace que la moto sea mucho más... Sea mucho más estable, ¿no? Y aparece ya, obviamente, aparece en los intermitentes. Que es... Digamos, es el modelo... Cuando yo... Lo tengo contado, mi Vespa es del año 83. Sí. En ese año, y es una Vespa modelo P200E de Vespa, ¿no? Del 83. Del 83, sí. Vale. Claro, aquí... Sí, en el 83, 84, pues aparecen las DN, las Vespas Iris. En el 87 aparece... Aquí ya vamos a dar un salto cualitativo. Aparece ya la T5, 125, que es un modelo del que hemos hablado, que es muy icónico, ¿no? Sí. La Vespa, la 200TX, también. La TX. Que es un modelo, quizás, de los más... La TX... La TX es un modelo que es muy, muy... Muy moderno para su época, de los más rápidos, quizás, que haya fabricado, ¿no? Demasiado. De hecho, se está apreciando ahora más la estética de la T5 y la TX como moto grande, robusta, con muchas prestaciones que cuando salieron los modelos hace 30 años. Ya, ya. Vale. En el 96, aproximadamente, es cuando Piaggio toma control accionarial de la filial. Entonces, a partir de ese momento, pues deja ya de llamarse... Motovespa. Motovespa y se llama Piaggio España, ¿no? Piaggio España. Piaggio España. ¿Y cuando la palma Piaggio España en España? ¿Cuándo dejan...? Bueno, como tenía tres plantas de producción, digamos, en Europa y el mercado, pues estaba bastante en recesión, la marca italiana, digamos que le resulta inviable mantener abierta una instalación como la que tenía en Madrid, ¿no? Entonces, en el año 2000, digamos, la mítica planta de Julián Camarillo cierra para siempre. Y, bueno, una decisión que, bueno, polémica aún después del tiempo que ha transcurrido, deciden demoler el edificio. Y, bueno, y ahí está. Entonces, digamos, de alguna manera, ahí terminaba la historia de una etapa muy gloriosa, obviamente, de la industria motociclista española y europea, que los apasionados, pues, a veces buscan este modelo de Vespa española fabricada en España. Sí, aquí había una iconografía, una imagen, ¿no? Un recurso con esas nuevas incorporaciones de cuando llega la Vespa a España. Esos primeros modelos ahí con los cofanos, que bonitas, tío. Ya, ya, sí. Digamos que también es cierto, con cierta nostalgia, que ninguna filial de las de Vespa aguantó tanto como la española, ¿no? Ninguna... Y sacando modelos muy icónicos como la premavera, el Vespino... Y nunca cambió tanto como la española, ¿no? Ese fue... El gran hit. El gran hit, ¿no? Sí, señor. Y esto es un poco un repaso desde el principio, ¿no? Como le digo siempre, si ustedes quieren saber un poco más y profundizar ya con más detalle y con mucha más información, pues, recuerden que pueden verlo en nuestros programas de literatura. Este libro fue comentado en su momento. Es un libro que recoge la historia tanto de Vespa como de Vespino y luego muy exhaustiva por Miguel Herreros. Y aquí pueden encontrar mucha más información sobre cada modelo. Luego también, como pueden ver, también se acompaña de material fotográfico. Es decir, pueden ver aquí fotografías con detalles de los modelos de los que hemos hablado ahora mismo, ¿no? O sea, quiero decirles con esto siempre que si ustedes quieren ampliar esta pequeña... Nosotros hemos dado un conocimiento básico, ¿no? Unas pinceladas. Unas pinceladas. Si alguien quiere profundizar ahí, que sepa que este libro está ahí de Francisco Herreros, que es para los que quieran conocer un poco la historia de esta mítica marca y de toda su historia desde que se fundó la fábrica hasta el cese, como hemos comentado ahora mismo. Correcto, correcto. Pues bueno, hasta aquí llega nuestro espacio Mundo Scooter, ¿no? Este formato nuevo que hemos sacado, donde publicamos simplemente una página, un recurso, cualquier cosa y lo vamos comentando. En este caso, como bien sabéis, mimundolavespa.es de Manuel Martín, al que agradecemos tiempo y esfuerzos. Y nada, oye, pues si te ha gustado el tinglao, dale un me gusta, pon un comentario, díselo a tu cuñao, cualquier cosita que veas. Y bueno, Toño, se nos ha quedado un programa sin patiquillo con ese resumen de las Vespas españolas. Sí, un poco, esto no es un programita visual de verano. Si ustedes están en la playa o están tomando una cervecita tranquilamente y quieren conocer... O de invierno, porque igual hay peña que esto lo ven en invierno. Exactamente. En el polo norte, tío, claro. Si están en otra parte del planeta donde están en invierno, pues obviamente lo podrán ver en invierno. Bueno, simplemente tratamos de que, bueno, un ratito contar un poco esta historia de lo que a nosotros nos gusta, que es el mundo scooter en general. Y bueno, que nosotros les deseamos que sean prudentes, que aprovechen este verano para salir con sus scooters. Los scooters son para el verano. Y para los que nos llamamos los scooters no solamente son para el verano, son para todo el año. Nosotros andamos en scooters todo el año, pero reconocemos también que mayoritariamente la mucha de la gente aprovecha la época, esta época, para irse con su pareja a la playa, sacarla del caraje durante el invierno, porque estaba mucho tiempo parada. Y ahora es el momento de disfrutarlos y pasar unos buenos días, que nosotros volveremos en breves con otras nuevas historias para todos ustedes. Gracias de verdad, Toño, y a vosotros por estar ahí. Y volvemos en breve con más contenido. Queridos míos, ¡adiós!